Yo soy el Dios poderoso en el aire y en la tierra y en el ancho mar hundoso, y en cuanto el abismo encierra, en su bárbaro espantoso. Nunca conocí que es miedo, todo cuanto quiero puedo, aunque quiera lo imposible, y en todo lo que es posible mando, quito, pongo y vedo. Acabó la copla, disparó una flecha por lo alto de ese castillo y retiróse a su puesto. Salió luego el interés e hizo otras dos mudanzas. Callaron los tamborinos y él dijo, Soy quien puede más que amor, y es amor el que me guía. Soy de las tirpe mejor que el cielo en la tierra cría, más conocida y mayor. Soy el interés, en quien poco suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy, te me consagro, por siempre jamás, amén. Retiróse el interés e hizo se delante la poesía, la cual, después de haber hecho sus mudanzas como los demás, puesto los ojos en la doncella del castillo, dijo, En dulcísimos conceptos, la dulcísima poesía, altos, graves y discretos, señora, el alma te envía, envuelta entre mil sonetos. Si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna, de otras muchas envidiada, será por mí levantada sobre el cerco de la luna. Desvió la poesía, y de la parte del interés salió la liberalidad. Y después de hechas sus mudanzas dijo, Llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad, y del contrario, que argulle tibia y floja voluntad. Mas yo, por te engrandecer de hoy más prodigue de ser, que aunque es vicio, es vicio honrado, y de pecho enamorado, que en el dar se echa de ver. De este modo salieron y se retiraron todas las figuras de las dos escuadras, y cada uno hizo sus mudanzas y dijo sus versos, algunos elegantes y algunos ridículos, y sólo tomó de memoria a don Quijote, que la tenía grande, los ya referidos. Y luego se mezclaron todos, haciendo y deshaciendo lazos con gentil don aire y desenvoltura. Y cuando pasaba el amor por delante del castillo, disparaba por alto sus flechas, pero el interés quebraba en él alcanceas doradas. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio, el interés sacó un bolsón, que le formaban el pellejo de un gran gato romano, que parecía estar lleno de dineros, y arrojándole al castillo con el golpe, se desencajaron las tablas y se cayeron, dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna. Llegó el interés con las figuras de su velía, y echándole una gran cadena de oro al cuello, mostraron prenderla, rendirla y cautivarla. Lo cual, visto por el amor y sus valedores, hicieron a demanda y quitársela. Y todas las demostraciones que hacían eran al suelo de los tamborinos, bailando y danzando concertadamente. Pusieronlos en paz los salvajes, los cuales, con mucha presteza, volvieron a armar y a encarjar las tablas del castillo. Y la doncella se encerró en él como de nuevo, y con esto se acabó la danza, con gran contento de los que la miraban. Preguntó don Quijote a una de las ninfas que quién la había compuesto y ordenado, respondiéndole que un beneficiado de aquel pueblo que tenía gentil caletre para semejantes intervenciones. Yo apostaré, dijo don Quijote, que debe de ser más amigo de Camacho que de Basilio, el tal bachillero beneficiado, y que debe de tener más de satírico que de vísperas. Bien ha encajado en la danza las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho. Sancho Panza, que lo escuchaba, todo dijo. El rey es mi gallo, a Camacho me atengo. En fin, dijo don Quijote, bien se parece. Sancho, que eres villano y de aquellos que dicen, viva quien vence. No sé de los que soy, respondió Sancho, pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como esta que he sacado de las de Camacho. Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas, y haciendo de una, comenzó a comer con mucho dolaine, don aire y gana, y dijo.